Con ganas de que llegue el partido, de poder hacer un buen partido, que el equipo siga creciendo, que la gente que tiene menos minutos vaya acumulando los minutos suficientes para estar al nivel más alto de cara a ese primer partido de liga. Es nuestro penúltimo partido, necesitamos también ganar porque venimos de una derrota en el último partido de pretemporada y cada vez va quedando menos para el inicio de liga y necesitamos ir cogiendo sensaciones, cogiendo las ideas y que el equipo siga creciendo.